Son épocas estresantes para las mascotas. La celebración de Navidad y Año Nuevo que llegan de la mano de fuegos de artificio y cambios en la rutina familiar, generan estrés y en consecuencia una afectación en la salud de nuestras mascotas. Incluso en la escucha son mucho más sensibles. Hay cosas que podemos tener en cuenta para disminuir los efectos negativos, según lo explicó la médica veterinaria Rosandra Molina. Es importante preparar un espacio adecuado para las mascotas, para las noches de fiesta. Es que por los ataques pueden escaparse o incluso lastimarse. El oído de los animales es mucho más sensible que el nuestro. Entonces la gente tiene que saber que en estas fiestas ellos no saben qué es lo que pasa muchas veces y bueno, sufren, sufren. El estrés, así como los ruidos, pueden sufrir estrés también porque no se pueden alimentar bien. Vos sabés que a veces animales que dejan de comer, animales que digamos se esconden, huyen, rompen cosas. Entonces tenemos que estar preparados, hay que estar preparados y es bueno que la gente sepa que por más que digan que ahora la piroteina viene más leve, con los años que tengo de profesión veo que ha disminuido, pero siempre hay que controlar, controlar el animal para que no sufra. Porque a veces ellos juegan, acostumbrados a que el dueño les tire un juguete, entonces vos tirás la piroteina y el perro va, vos sabés la cantidad de... hemos reparado mandíbulas y boquitas destruidas, ¿no es cierto? Por esta piroteina. De todas formas, hay mucha gente que ya sabe, ya lo conoce a su animal. Molina indica que a las mascotas se les puede dar unas gotitas que tienen efecto sedante. Se debe consultar con el veterinario y probar antes para saber cómo reaccionan ante el medicamento y tener muy en cuenta las indicaciones del profesional, ya que al ser miorrelajantes pueden afectar la deglución, por ejemplo. A veces se usan unas gotitas sedantes, hay que probarlas antes, no en el momento, para ver cómo le cae a cada animal. Cada animal es diferente a otro, entonces no es lo mismo un gato, una tortuga, un ave, un perrito. Pero todos sufren el estrés, vos sabés que los animales silvestres, que la gente no sabe porque todo lo que es la pólvora afecta el medio ambiente, todo lo que es el estruendo, quedan nidos vacíos, el animal huye y no vuelve por miedo, no vuelve a su hogar. Entonces son poblaciones que se desbastan, que uno ni sabe, ni se entera la gente. Entonces no es solamente el animal en la parte urbana, tenemos que ver todo, todo el contexto, ¿no es cierto? Y la pirotecnia está en todos lados, los fuegos artificiales, todo eso. Las orejas hay que revisarles. Gracias. Gracias.